Ya, Warrior, SP Latin Music, Rapper School, DJ Deportado, Internado Consumo lírica, verídica, lo mío no es aquella rima típica Yo estupo música, prueba de crítica Legítima, espimétrica, soy la bazooka Con azúcar ya la tuya, la pone diabética y patética Y cuando más tiran, que la llevan Voy a hacer que ni se atrevan Lo mío si es real, correva No pasan la prueba, con párrafo rutina Tiran y después se bañan pero con dorina Yo saco rima fresca pa' la batería Santa Cruz y Cedro, pura charlería Gente que no van con juegos, le ponen corazón y huevo sin relevo Valencia en Puerto Nuevo, como 105 en SMP Sin skins se camina en lince por DJP De norte a sur, de este a oeste La promoción lunática se pase como peces Yo te vomito lo que escribo, lo que vivo Por eso que derribo chivos con poses de Divo Cuando fluyo no me prostituyo como tu murmullo Hace mucho que salí de ese capullo del orgullo Tú tira la pista y yo tiro la letra como metra Se te caerá la oreja como lepra Mi tropa se te trepa y como trapo te destripa La promoción lunática en tu barrio ya se cortó con este clan Porque sabes que seguimos siendo los que siempre están Los que siguen manteniendo lo real, buscando el pan Los que no se callarán, los que no se pararán Los que me difamarán bien el IVAN Se cortó con este clan Porque sabes que seguimos siendo los que siempre están Los que siguen manteniendo lo real, buscando el spam Los que no se callarán, los que no se pararán Los que me difamarán bien el IVAN Cuando me introduzco me luzco Mi lapicero conduzco Si no lo encuentro la busco Para que no suene chusco SB representa, tu mierda está en la placenta Que tú suenas real, leal ¿Acaso quieres que mienta? Por si acaso Acá nos fabricamos MCs, boconazo Cuidado por la boca muere el pez Si esta vez, como la ves Su cabeza ya está tensa Matando con lírica fina Y la gente sin vergüenza Cuando llegamos a prempazo Y si se trata de meter el puño Por acá metemos brazo, diabobazo La batería más perincuncha Y de Sancomia hasta Zurgillo Dominando en el freestyle ¿Pa' qué más? Por acá sacamos de lo justo Esparra por los gustos Que te causarán un susto Como espectro Te ponemos a bailar electro Si saludan con efecto Como sea, los detecto Por eso no me dan candela Después se queman y se desmantelan Cuando vengo con la escuela Se les huela por la muela la novela Y su sacapela se les pela Por copiarla con su chuela Mejor vuela Ya ha llegado el sentinela Cuando hacen un dúo Suenan como Pimpinela Por eso me dijeron que no le responda Yo voy a quemar ropa Y él me tira con su onda Llego yo con este clan Porque sabes que seguimos siendo los que siempre están Los que siguen manteniendo lo real Buscando el pan Los que no se callarán Los que no se pararán Los que me difamarán Vienen y van Llego yo con este clan Porque sabes que seguimos siendo los que siempre están Los que siguen manteniendo lo real Buscando el pan Los que no se callarán Los que no se pararán Los que me difamarán Vienen y van Dime que tratas de esconder tu vaina Tras tu bandana, tu fama y tu banda Tus falsas mañas, tu panza Si no eres el que mandas Dime con quien andas Dime, dime lo que alcanzas Cuando una tanda de palas escucha Dime si te ablandas Ten cuidado con lo que tu dices O cuando tu pises Por aquí veré lo que tu fijas Bienvenido, aquí es mi territorio Tropeles, cartuchos, bullas y chuzos Los que se aguantan no son muchos Soy tu cucho Te enseño lo que es y cuanto lucho Más vale que regrese a casa Te espera tu chupo Cul y cacao Sepa que leo en tus ojos Apenas levanto la voz Que ya te salen mocos Oyes rap en tu carro trabado Fumas, tomas, trago Y ya te crees malo Saques pistola Veremos quien tiene bolas A mi nunca me impresionas Y ahora si matas a una persona Sangre por todo el piso Muerto al frente Y dos heridos Yo en la mitad de esa mierda Estás llorando Pilla el bolsillo Ya te veo y ya te imagino Gritando como un niño Mejor cambies de camino Se las dan de manos Bravos Andan en banda Y siempre alzados Gritan sol, mantilla por todos lados Pero cuando están solos Caminan caldados Se las dan de manos Bravos Andan en banda Y siempre alzados Gritan sol, mantilla por todos lados Los verdaderos Caminan caldados Yo Tú siempre dices que eres real Pero en realidad Todo lo que haces Es algo normal Yo sé de qué hablar No eres verdadero Te he visto corriendo De tus amigos Cuando están en peligro Tú no eres perfecto No te pongas molesto Tú no eres nadie Ni siquiera en tus propios proyectos Crees que estás en la moda Dices que vendes droga Cuando ni siquiera Tú has tocado una pistola Mexo No te pases de contento El más callado Es el más malo Y tengo la prueba de esto Mira tu clica Todavía todos practican Tres coronas llegan Y todos se mortifican Me gustaría que un día Fueras enfrentado Por un hombre que te robe La fama de tu barrio Ten cuidado Mejor quédate callado En esta agua Hay pirañas Y tú eres el pescado Se las dan de manos Andan en banda Y siempre alzados Gritan sol, mantilla por todos lados Pero todos todos caminan caldados Se las dan de manos Y la dan de banda Y siempre alzados Y transforman tía por todos lados Desde cada vez Caminados Pues no te creas mucho más Te conozco y no eres capaz De sacarte Y mostrarte cultas Detrás de un disfraz Eres de esos pendejos Que dicen no va a pasar Y cuando pasan Resultan dejando todo atrás Me acuerdas de Tito Ese niño bonito El que quiso ser perdido Y preciso Cayó en ese abismo Es de esa misma forma La que veo Te leo Tu jangueo Nunca has visto guerra O tiroteo Te lo advertí, mijo Eso no fue destino Fue el camino Que escogiste Ahora estás arrepentido Asustado Por darte el alzado Te tienen amenazado Por hablar cosas Que no has pasado Y qué va a ser Puede ser Tu último día de vida